Mi compadre el transas, a ver, a ver a que hora licenciado, hoy no chupa, a esos wey no chiquen y es que se empinaron la botella, bueno Y arriba los hombres solteros, 1, 2, 3, las mujeres vírgenes No manches, ni una, no, ya no hay, Jesus Christ Bueno pues vámonos, vámonos, lo que estaba pegando Juanito, como se llamaba Ah, la tenemos que dejar de tocar ya, ¿por qué? Ya nos hicimos otra más nueva, chinga de madres Vámonos abrocito con lo nuevo, música Mira como inicia el acordeón Señoras y señores Se murió la reina Ahora viene el rey Que suenen los nuevos Búscanos Juanito Live La Cámara Cachonda El Inquierno Vázquez La Tormenta TV Marcos en Vivo Y mi compadre Esa es Junior García Juanito Live Qu sacias a ver Que suene Ey, 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 ey Ey, ey, ey Eschale tele Que baile el pinche tele Vino la muñequita Vino la muñequita Entre rossas y espinas Ay la muñequita La más hermosa En la que sale a la cabina Esa muñequita y el travieso Pérez Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que retumbe, que suene, que retumbe Ese es Beto Cotínez y el Charlie Riz Hasta que Dios lo decida Juanito Lai Ese suene es Nueva York Tremendo de hacer Viserioso Beto Suave Y toda la banda Y toda la banda Cholos, 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 cholos Digan lo que digan Hable lo que hable Esa noche La mera crema nata Quedó para quedarse El Gio El Simba Evelyn Hato Valencia Eso Jerry Su novia Esa Jenny Evelyn y el Felipe Puro inalcanzable Papá Dicen las mujeres Vaya Pero mi 380 no Siempre rifando y controlando Ya te la sabes 1-5-2 1-6-7 El jefe de jefes El Topo El Topo Pachico El Para Tocha La Bala Y Peña Para el Sáber Para el Tony Ese mano Ese chay Y todos los que me mataron ese El Cuba Para mi viejas Hasta ese noche Salud para 13 de Astoria El Malle Para el Piqui Dice venimos Del Bros Ya te la sabes Y toda la banda Y toda la banda Yo no soy Yo soy Yo soy Ahí Para el mero Luis Ese puti Gana bien pinche grifo y marihuana El güey Valvara El Baclux El Cate Es Echay Es Ángel Carnalitos 152 Y toda la banda Cholo 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 Y la puerta Comprada con el twist Dice San José Lagunas Guerrero Nueva York Boniles Leonardo Tocha La Banda Igual Aquí estamos Cholo De Bros Siempre le arrimamos Ahí Para el jefe de jefes Ese topo y para Pachuto Ese perro Ese mago Para el salve Para el picante El pinche pelabajas presente Hasta las rojas Ya llegamos Ya llegamos Ya estamos Acatando Osorio Pueblita Ilusión Piste Chala La dulce de marihuana Para ese pinche chava En Huesito Hasta el estado Y mis coches Ese cubas De mollejas Hasta el cielo Llegaron Las reinas Y las reinas Las reinas Y las reinas Evelyn Yeterín La Laura La Jenny Hoy, mañana y siempre Desde el cielo Un meteorito Acabellado de Rosas Vamos a la mañequita De Nueva York Y New Jersey La más hermosa Ritmo y sabor La escuela Pérez Queens Docha La banda Ya presente Puro inalcanzable Puro inalcanzable Evelyn Jenny La Laura Jacqueline El Gio Solar Ivana Espirito Puro inalcanzable Fantástico El Lossy El Baby Smiley La Nena La Marosa La Daisy Yeah, yeah, yeah Tampores Ya estamos adentro Hay con el vial de sabor Bailando Chaliendo Y contorreando Puro tremendo Puro tremendo El Hueso Mari Yoki Los vemos El Choco Lleguito Hay noche La banda Llegó el Marillas Hay presentes Siempre Marillas Y Samoso Lecito Chamaco Solero Suave Subimos Como el rocker En el aire Inalcanzable Con la chela Artiva Como siempre Un desmadre El Venom Poblado Amazon Baby Bus El Danny Todos los indocables Ya revivieron Papá Ahí Juanito Lle La Zamba Manía Y la uno Cinco Dos 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 Grabele señora Ahí Esa vara El Chorras El Power Y toda la banda Todos los Chorotes Que nos acompañan Ahí está mi compara Ilusión Ya 안 Un 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 Gracias.